Si pudiera bajar con la estrella del cielo Lo haría sin pensar muchas veces Porque te quiero amar Y hasta me pego Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un pedero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo cada vez mapear Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Y si en tus sueños no sigues dormido Y si en tus sueños no sigues dormido Es verdadero Y si en tus sueños no sigues dormido Y si en tus sueños no sigues dormido Y si en tus sueños no sigues dormido Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Un sueño no sigues dormido Y si en tus sueños 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 no sigues dormido Gracias por ver el video.